ya estuvo la tarea trabajando vaya pues mucho gusto vaya yo me llamo jeremia voy por una niña concepción si mire pero qué bonito el ganado va estos terrenos si son bonitos para que todo es plano pero no es dueño usted de quien no yo conozco el domedor más o menos el dueño de la gasolinera usted trabaja para él y qué tal pagan por ahí 10 pesos 10 pesos porque es un poco tarde si no yo visito niña concepción vivimos arriba y que vamos a dejarle un regalito que le manda una persona está bueno hay otro camino recto y no yo como yo solo este conozco pero ya agarré este camino voy a seguir cuídese don vaya que le vaya bien quisiéramos desde aquí mencionar los nombres de las personas que se comunican y qué o las personas que que dejan ahí sus comentarios quisiéramos contestarles a todos pero a veces se nos hace un poco difícil pero este estamos leyendo todos los comentarios y que todo comentario es válido vamos a tratar la manera de retomar cualquier sugerencia cualquier consejo que nos quieran dar por ahí estos vídeos se están grabando en los espacios que quedan ahí para para que la gente pues se pueda favorecer con las ayudas que están llegando y por aquí ya tenía concepción vamos a ver si como ha seguido de salud porque ya teníamos varios días de no saber de ella y siempre la encuentro bañándose a ella misma está 10 pesos 10 muchachos que se ha ganado ya me sintieron los perritos vamos a ver permiso vamos a preparar esta cuestión aquí sí hoy sí ya están grandes ¿ya están grandes? ¿verdad que sí? sí el color de estos es bien bonito ajá parecen de unos pescados que hay en el río ajá ¿cuántos hay hoy niago? son seis, los chiquitos son seis yo miro que la vivienda se está cayendo se me está cayendo mire ajá hoy de esta ayuda yo veo que es la vivienda para la gripe es bueno esto oh ese es albahaca y este es acate de limón ¿verdad? ajá es bueno para hacer algunos té ajá para hacer té vaya pues tiene dificultades para caminar ¿verdad? sí sí es más complicada pues como dificultades para caminar cuando hace viento o lluvia yo me mojo toda se me está cayendo la casa sí se me está cayendo sí se me está cayendo sí 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 se me está cayendo ya y la pero la comida siempre la trae su hermana el poquito sí pero tengo que andar comprando alguna con queque sí como no para el complemento sí ah pues porque no todo lo puede traer ella sí sí entonces vea cuánto hay aquí mire doña Mariana Rivera y albero Rosales esposos le envían eso son 60 60 dólares sí sí muchas gracias hay muchas gracias ¿cómo se llama ella? Mariana Rivera Mariana con don albero con don albero con don Rosales hay muchas gracias porque se acuerda de uno y ahí les pido la ayuda que me den que me ayuden para comprar la medicina que ya el hospital no me la está dando sí está diciendo que es un tratamiento un poquito caro sí uno vale 40 me dijo sí el otro vale como 38 cada inyección o sea y son 4 son 4 al mes 4 inyecciones y por cuántos meses o sea hasta que se me nivele la hemoglobina hemoglobina sí entonces tiene problemas de anemia sí por eso le digo que se vea la medicina mira que me está molestando sí entonces me dice él hasta que se levante un poquito porque no me está no me está como uno no come bien aquí pues sí el frijol el arroz así cositas huevos así como me dice él tiene que comer ustedes sopas sí pero aquí en el campo que no es bien difícil sí bueno y para ir a la aquí no hay tiendas verdad como no pero hasta allá es que yo todo ocurre yo venía perdón yo venía grabando un poquito el camino para llegar aquí hay que caminar un buen rato sí hay que caminar bastante ajá yo a una sobrina le encargo allá allá pasan los carros allá abajo sí le encargo a una sobrina porque me compre alguna cosa porque tengo que comer fruta sí pues así como estoy dice el doctor sí es recomendable sí entonces yo le digo a ella que me compre esas frutitas allá abajo sí y qué hace venía Concepción aquí sola aquí en las tardes en las noches ahí está platicando con Dios gracias gracias a Dios que uno tiene el Señor en el corazón sí orando pidiéndoles a él que guarden a estas personas que mandan ayuda porque como no solo a mí me mandan ayuda le mandan a varios a varias personas sí entonces yo le digo que los guarden a ellos que no que no vayan a estar enfermos que tengan valores de ir trabajando ellos sí verdad que uno se alegra que le regalen algo sí si a esos 60 dólares le van a servir de mucho sí me va a ayudar sí porque hay que ir todo o aquí una vez al mes al hospital sí sí ajá así es que tengo que estar yo bien le hubiera comprado algunas cositas pero yo decidí mejor trajerlo así en efectivo porque así usted mejor ve si lo utiliza en medicina o sí o en algo pues sí ajá como él me dice fíjate porque hoy que me examinó este mes pasado me dijo está bien no ha subido nada me dijo y entonces cómo le dije yo si yo no para empezar que el hospital no me ha dado la medicina le dije yo sí porque vi que ella la firma sí y me dice no hay entonces no hay no hay le digo yo no hay medicina en el hospital sí no hay en el hospital usted va al Rosales sí al Rosales voy sí entonces no 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 me dan la la medicina completa pues o sea sí porque vi que el 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 hierro cuánto me dieron para el mes quince pastillitas muy poco sí y son dos al día que tengo que tomar o una al día dije el doctor acá hay una semana nomás entonces a las otras tengo que comprarlas sí es difícil verdad y una que se llama asisofólido también hay que comprarlas porque cuántos todos los días me dieron no entonces el hospital no está cubierto como con lo que usted necesita sí como dije el doctor sí son miles los que entran aquí cantidad de gente sí son miles bueno es así como hacemos ver otra ayuda más por aquí agradezco a las personas que están mirando estos videos porque en estos últimos tiempos con tanta tecnología y tantas cosas modernas que hay este quizás pues yo digo la gente iría mejor allí a youtube a ver películas programas de otras cosas verdad pero este pero no pues hay gente que está mirando estos videos que yo grabo por aquí quiero agradecerles porque se dan el espacio para ver los videos si ustedes quieren dejar un comentario pueden comentar ahí pues uno se motiva cuando mira las letras que aparecen ahí motivándolo sí un saludito a allá a un suscriptor y voy a buscar el nombre creo para saludarlo ya encontré aquí lo han descrito sí este a kevin luna castillo que nos estaba diciendo en un comentario que nos que ha empezado a ver estos videos y desde república dominicana qué bonito uno porque uno se motiva a seguir verdad este grabando estos videos de ayuda yo vuelvo a repetir este son videos que están siendo mirados entiendo yo por personas que les gusta mucho las obras sociales Nia Conchita yo me da gusto saludarle de nuevo y sobre todo llevarse la gente que nos está siguiendo en este aparatito y muchas gracias a Nia Mariana a la Nia Mariana y a Don Alvero Don Alvero es originario de Honduras pero también Nia Conchita son esfuerzos la gente se está sacrificando allá en Estados Unidos para tener sus cosas y ellos quieren compartir bueno, que Dios me los multiplique que Dios me los guarde donde quiera que ellos estén a todos ellos a Kevin Luna también que los guarde que los guarde a él también que siga viendo los videos para que y a tantas personas que quisiera mencionarles a todos pero de repente a la hora de estar grabando se nos olvidan los nombres a todos los que hacen sus comentarios si, yo oro con toda la cara hablando al soñero y le digo yo guardalo señor y yo solo por apellido me voy oh, los tiene escritos si, los tengo escritos siempre le digo a usted que me los deje si, igual vaya que bonito eso pues me va a dejar ese otro escrito lo vamos a escribir por ahí si, para que así yo estoy orando si, los dos esposos allá si, ellos están en Boston Nia Mariana con Don Alvero como los llaman así, solo les hago así ahhh miren aquí de todos si, acá vienen los otros ve si todos los llaman así si ah, ellos ya saben que algo les va a dar es para dar las comidas a ellos si oh, pero se miran bonitos los animalitos si a ver no los espanto ahí está cuando se van creciendo usted va vendiendo y ahí hace algo verdad si, vendí un cuchito de esto para ir al hospital ahora que no se mía ¿cuánto le dieron? me dieron 50 me dieron ah, ya estaba más grande que esto no es compañero de esto no bueno también si en la zona mía alguien conoce alguien quiere comprar pues ¿puedes venir a comprarle eso? ahí les voy a contar si si ahí está es una de las bueno prácticamente es el trabajito que hace aquí es lo único que puede hacer si darles comida a los animalitos o es la mamá de todo no la mamá de ese cuchito chiquito es hijo único él que está ahí es la pira de los patos mi papi mire la pira de los patos ah aquí está la pira de los patos ahí está mira que la casa está bastante canteada no sé si se ve vamos a ver ¿cómo dices nia con el dios? es donde ellos toman agua y se bañan aquí donde toman agua sí y se bañan también sí ahí como los patos les gusta mucho bañarse sí yo un sobrino me regaló esta manguera a mí me regalaron esa manguera sí me la regalaron porque a mí me costaba llevar el agua para allá y entonces vino el sobrino me la mandó con la mamá llevé la manguera para mi tía para que ella no mande con ese cumbo sí y ahora les eche el agua sí ahí solo pongo la manguera allá y voy a pongo al de atrás allá y listo sí muy bien así es que con esto nosotros nos despedimos desde aquí un video más contento de haberlo grabado de haber platicado con ella concesión y darme cuenta cómo está este día bueno gracias al señor sí ahí se se nos ahí nos esperan que por ahí vamos a llegarles con otro video más con otras familias más y a las personas que han enviado sus ayudas por ahí les va a estar apareciendo en pantalla todos lo estamos dejando grabado para que la gente vea que se está entregando la ayuda así que muchas gracias que nos miraron aquí nos vemos al ratito ay dios que les bendiga a todos vaya muchas gracias gracias salud bye bye